Hola amigos, soy Sword & Mark y hoy voy a daros, bueno, los pertinentes directos que vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Van a ser dos, como ayer, y hoy este, el primero, va a ser el de la 7, vamos a jugar a Final Fantasy X de PS2, otro juegazo de PlayStation 2, ¿de acuerdo? Y eso, en streaming, y jugaremos hora y hora y pico para empezar el principio y todo eso, y hablar un poco de la historia, lo que me parece el juego y todo eso. Además, eso, nos lo pasaremos requete bien jugándolo, y es posible caer en una guía dentro de muy, muy poco online, ¿de acuerdo? En streaming, igual que Final Fantasy X de Dragon Quest VIII, ¿de acuerdo? Y luego a las 8 y media, bueno, continuaremos Dragon Quest VIII como siempre a puños, que tenemos que derrotar a Dolmago, sí señor, a patada limpia. Y eso, además quiero comentaros una cosa, mañana voy a hacer el directo de la 7, va a ser dedicado a vosotros también, en el cual podréis jugar conmigo a Path of Exile. Es un juego online gratuito, free to play, el cual, eso, es estilo Diablo, y tiene muchas, 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 vamos a decir, soluciones, ¿vale? Y es muy, muy, muy extenso, sí señor. Además de eso, tiene unos gráficos muy bonitos, una jugabilidad enorme, y también es muy, muy, pero que muy adictivo, ¿de acuerdo? Y podemos jugar online, que eso seguro que es, eso, seguro que es bueno para todos, ya que quiero compartir más tiempo con vosotros, y es free to play. Tenéis que descargaros primero Steam, os lo voy a dejar también en la, eso, en la descripción del vídeo, además de los dos directos de hoy. Y, nada más y nada menos, eso, podréis descargaroslo. Primero tendréis que descargar Steam, y luego podréis descargar el juego, que son unos 6 gigas, o por ahí, se os descargarán, mañana ya lo tendréis descargado seguro, ¿vale? Por eso os lo digo ahora. Y bueno, mañana también diré la información de cómo aceptarme como amigo en el juego, y todo eso. Así que nada, espero que os haya gustado, podéis ver algunos vídeos de Path of Exile, es una pasada de juego, ¿de acuerdo? Y eso, online tiene que ser el triple de guay. Así que nada, como siempre, os espero aquí, con Sword and Mark, en el, bueno, el directo de hoy, de las 7, con Final Fantasy 10, y en el de las 8 y media, con Dragon Quest 8, y mañana, otra vez, con Dragon Quest 8, a las 8 y media, y a las 7, Path of Exile, jugando con vosotros. Adiós.